Muy buen día joven triunfador, quien les habla nuevamente es el profesor Iván Zapata, docente en institución educativa El Triunfo. En esta oportunidad muchachos vamos a hacer un repaso ya que se nos vienen los exámenes trimestrales, vamos a hacer problemas de problemas de balanceos, en este caso balanceo redox y problemas también de estequiometría. Sí, vamos a ver en qué problema nos vamos a encontrar. Dice balancear y señale el coeficiente del agente oxidante. Bueno, nos dan unas alternativas y nos dan la siguiente reacción. Profesor, ¿y cómo hacemos un problema de balanceo redox? ¿Y cómo te das cuenta? En este caso me doy cuenta porque, bueno, me dice el agente oxidante. Muy bien. Cada vez que a mí me digan el agente oxidante, agente reductor, es un problema de balanceo. Profesor, ¿y qué tengo que hacer? En este caso primero colocar los estados de oxidación de todos los elementos de la reacción. ¿Cómo sería entonces? Mira, el elemento que está completamente solo, como ves aquí, el mercurio, le vamos a poner cero. Recuerda también que la sumatoria de todos los estados de oxidación tienen que sumar cero. Entonces, vamos a ver, este es un ácido. Yo voy a decir que el hidrógeno trabaja siempre con más uno y el oxígeno siempre con menos dos. Y yo multiplico, a ver, tres por menos dos, menos seis, ¿sí? Menos seis. Uno por más uno, más uno. Menos seis, más uno, me dio menos cinco. Como yo sé que la sumatoria de los estados de oxidación tiene que darme cero, tiene que ser el nitrógeno más cinco. Muy bien. El siguiente. Tenemos el nitrato de mercurio. En este caso, este dos que tú ves acá como índice, viene del mercurio. Profesor, ¿y cómo se da cuenta? Recuerda que del tema anterior que nosotros habíamos visto de nomenclatura, las valencias se cruzaban. Y recuerda que siempre el metal tiene valencia positiva y los iones van a tener carga negativa. En este caso, este es uno. Se sobreentiende que va a tener aquí un menos uno, imaginariamente. Ahora, solamente trabajo el paréntesis y yo digo, si el oxígeno vale menos dos, yo digo tres por menos dos, menos seis. Menos seis. Tengo que colocarle el nitrógeno más cinco para que me dé menos menos uno. Muy bien. Esto ya lo borro porque solamente ha sido para ayuda de cómo encontrar los estados de oxidación. Para el siguiente. El oxígeno menos dos y el nitrógeno más dos. Recuerda que tiene que ser cero. Aquí el hidrógeno más uno y el oxígeno menos dos. Dos por más uno más dos. Y uno por menos dos, menos dos. Menos dos más dos, cero. Muy bien. Una vez que usted ya colocó todos los estados de oxidación, tiene que verificar qué elementos están cambiando los estados de oxidación. En este caso va a ser, me doy cuenta, el mercurio es uno. Y el otro, vamos a ver el nitrógeno. Mira, este nitrógeno que tú ves aquí y el otro nitrógeno que ves aquí. Profesor, ¿y por qué no este nitrógeno? Porque mira, es más cinco, más cinco. Sigue siendo. A ver, profesor, verifique con el resto de elementos. A ver, vamos a ver. Aquí el hidrógeno más uno. Aquí hay otro hidrógeno más uno. Oxígeno menos dos, menos dos, menos dos. No cambia. Muy bien. Una vez que ya hizo la inspección de los cambios de estado de oxidación, usted va a sacar aparte qué elementos cambian. Entonces, yo voy a decir que sacamos que el mercurio trabajó de cero y el otro mercurio más dos. Muy bien. Vamos a ver el otro elemento que me dice que salió el nitrógeno más cinco. Y el otro sería el nitrógeno más dos. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que, bueno, en este caso los numeritos de los índices de cada uno de los elementos es uno, uno. No pasa nada. Por lo tanto, pues yo voy a decir aquí uno. Uno. Y aquí también va a ser uno. Aquí uno. Y aquí otra vez uno. Profesor, ¿y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver, según lo que nos hemos explicado en la teoría en semanas anteriores, qué es lo que pasa cada vez que corren los estados de oxidación de uno hacia otro lado. De cero a más dos, yo voy a decir que, como está corriendo de izquierda a derecha, el elemento se va a oxidar. Se oxida. Si se oxida, pierde, pierde electrones. Profesor, ¿y cuántos pierde? Pierde dos. Y el agente va a ser reductor. Ahí está. Reductor. Como pierde dos electrones, entonces le vamos a poner menos dos electrones. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con el otro profesor? Vamos a ver. De más cinco a más dos. Me estoy yendo de más cinco y estoy retrocediendo así mi lado izquierdo a más dos. Por lo tanto, yo voy a decir que ese elemento se reduce. Se reduce. Si se reduce, gana. Profesor, ¿cuántos ganó? Ganó tres. Gana tres electrones. Y el agente va a ser oxidante. Muy bien. Vamos a ver entonces. Gana más, más tres. Ahí está. Profesor, ¿y qué hacemos ahora? Mira, como te decía, yo tengo electrones tanto en el lado izquierdo como en el lado, en el lado derecho. Profesor, ¿y qué hacemos ahora? La idea aquí es eliminar los electrones. Profesor, ¿y cómo los elimino? En este caso, yo me doy cuenta que acá hay un 2 negativo y un 3 positivo. En este caso, son dos números primos entre sí. En este caso, no se pueden simplificar. Lo único que me queda es cruzar para que se puedan eliminar como si fuera una ecuación simple. Mira, yo voy a decir que este 3, que está aquí, lo vamos a poner, lo vamos a cruzar y lo vamos a poner aquí. Y este 2, que está acá, lo vamos a poner aquí. Profesor, ¿y para qué hace eso? Para decir lo siguiente, mira, yo digo 3 por menos 2, menos 6. Gravia, menos 6. Y 2 por más 3, más 6. Menos 6, más 6, se canceló y se eliminaron los electrones. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? En este caso, lo único que te queda es colocar los coeficientes dentro de la reacción. Vamos a ver qué pasa. A ver, yo tengo 3 por 1, 3, donde está el mercurio más 0. Sería aquí 3. 3 por 1, 3, donde está el mercurio más 2. 2 por 1, 2, donde está el nitrógeno más 5. Y 2 por 1, 2, donde está el nitrógeno más 2. Profesor, ¿y qué hacemos ahora? Una vez que usted ya colocó los estados de oxidación, usted tiene que hacer, balancear, en este caso, por tanteo. Recuerda que estamos haciendo un repaso. Vamos a ver, primero balanceamos metales. Tenemos mercurios, 3 mercurio, 3 mercurios. Ahora, vamos a ver el lado derecho, los nitrógenos. 3 por 2 son 6, por 1, 6. 6 nitrógenos. Ahora, 2 por 1, 2. 2 más 6 que tenía, serían 8. Profesor, ¿qué está pasando aquí? Usted me había colocado 2. Sí, en este caso, tú te das cuenta lo que ya te había explicado anteriormente en clases de teoría, donde Redox solamente me garantiza que yo encuentre un elemento que se oxida, que pierde electrones, que sea el agente reductor y otro elemento que se reduzca, que gana electrones y que sea el agente oxidante. O sea que los coeficientes, lo que me salga Redox, no me va a garantizar. Entonces, como me salió 8, aquí lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar por un 8. Ahí está. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Mira. Ya me quedó 8 nitrógenos. Ahora me quedan los hidrógenos. Tengo 8 por 1, 8. Y aquí sería 4, mira. 4 por 2 son 8. Ahora, oxígenos para terminar. 3 por 8, 24. Vamos a ver acá. 3 por 2 son 6, por 3, 18. Más 2, 20. Más 4, 24. Con 24 de acá, está correctamente balanceado. Ahora, profesor, pero vamos a la pregunta. Me dice el coeficiente del oxidante. Profesor, todavía no me dice quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. El agente reductor, usted siempre tiene que fijarse en el lado izquierdo. Mira, aquí está este señor, el mercurio. Por lo tanto, por lo tanto, el agente reductor va a ser el mercurio y su coeficiente va a ser más 3. Por lo tanto, mira, yo de aquí voy a escribir que mi agente reductor va a ser el mercurio. Si me dijeran a mí quién es el coeficiente, va a ser 3. Ahí está. Profesor, en este caso, vamos a ver quién es el agente oxidante. Lo vamos a ver de color azul. Va a ser este de aquí. Todo esto. ¿Por qué? Es el nitrógeno. Mira, el nitrógeno que trabaja con más 5 sería este. Por lo tanto, mira, vamos a ver. Este señor sería el agente oxidante. Profesor, ¿y va a ser el nitrógeno solito? No. Va a ser todo el compuesto, o sea, el ácido nítrico. Ahí está. Y su coeficiente, coeficiente va a ser 8. Profesor, me dice, señale el coeficiente del agente oxidante. Por lo tanto, la respuesta sería 8. Ahí está. Por lo tanto, la respuesta a este problema sería avión. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver un problema de estequiometría. Donde me dice, ¿qué masa del ácido sulfúrico contiene 12,046 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno? Y me están dando datos que el hidrógeno pesa 1, el azufre 32 y el oxígeno 16. Vamos a ver, damos a darle solución cómo sería el problema. A ver, vamos a ver. Me dice el ácido sulfúrico. Entonces, yo voy a decir, en una molte el ácido sulfúrico. Ahí está. Profesor, ¿cuánto pesa el ácido sulfúrico? Bueno, ya lo hemos visto por ahí. Esto sale en 98 gramos. Muy bien, recuerda el peso molecular siempre en gramos. Profesor, me hablan de átomos, de átomos de oxígeno. Entonces, en esta molte, este compuesto, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Cuatro. Profesor, cada vez que le hablaban a usted de átomos o moléculas, era el número de abogado. Muy bien, cuatro por el número de abogado. Voy a decir, 6,023 por 10 elevado a la 23. Me dice, átomos de oxígeno. Oxígeno. Ahí está. Entonces, me dice ahora, ¿qué masa del ácido? Muy bien. Van a ver en 12,046 por 10 elevado a la 24 átomos de oxígeno. Muy bien, usted ya planteó su regla de 3, como ya es costumbre. Multiplicamos en X y vamos a ver cómo nos va a salir. A ver, vamos a ver. Mira, vamos a ver aquí. X va a ser igual a ¿quién? A ver, X va a ser igual a 98 por 12,046. A ver, por 10 elevado a la 20. Bueno, a ver, vamos a correr la coma. Aquí sería una coma aquí. 120,46 por 10 elevado a la 23. Sobre 4 por 6,023 por 10 elevado a la 20,23. Si te das cuenta, 10 a la 23 y 10 a la 23 se va. Y ese producto, bueno, con esa división tiene que quedarte que X vale 490 gramos. Gramos de ¿quién? Y del ácido sulfúrico, del H2SO4. 4 ahí. Ahí está. Bueno, muchachos, vamos a continuar con dos problemitas más para terminar este corto video. Dice, ¿cuál es la cantidad de átomos de hidrógeno que están contenidos en 504 del ácido nítrico? Tenemos los pesos del hidrógeno 1 en hidrógeno 14 y oxígeno 16. Y nos están dando las alternativas. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, solución. Vamos a ver. Nos dice, vamos a hablar del ácido nítrico. Ahí está el ácido nítrico. Vamos a decir entonces, en una mol del ácido nítrico, yo voy a decir, bueno, me dice, tengo una masa y me dice átomo de hidrógeno. Primero, la masa. Bueno, hay que saber por ahí sacar el peso molecular. Esto vale 63 gramos del ácido nítrico, del HNO3. Y también me está diciendo átomos de hidrógeno. Muy bien, yo tengo aquí hidrógeno 1 por el número de abogadro. Recuerda, cantidad de átomos viene con abogadro. Pero en este caso, como todas las claves están como NA, número de abogadro, le vamos a poner N.A, átomos de hidrógeno. Muy bien, ahora me dice, en 504 gramos del ácido nítrico, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrá? Vamos a ver, multipliquemos en aspa como siempre. Sí, multipliquemos en aspa. Y esto nos va a quedar de esta manera. X va a ser igual a 504 por el número de abogadro sobre 63. ¿Sí? 504 entre 63 me va a dar 8. 8 por el número de abogadro. Por lo tanto, la respuesta me quedaría alternativa C. Y por último, para terminar este corto video, vamos a hacer un problema que ya hemos venido haciendo repetitivas veces, utilizando la fórmula del peso atómico. También lo hemos hecho esto en estructura atómica. Y también, bueno, te vamos a hacer recordar aquí, porque es un problema de estequiometría. A ver, me dice, vamos a dar solución, vamos a leerlo primero y le damos su respectiva solución. Me dice, un cierto elemento posee dos isótopos cuyas masas son 40 y 44. A ver, la masa del primero me dice que vale 40. La masa del segundo me dice que vale 44. Ahí está. Dice, si sus abundancias se encuentran en una proporción de 3 es a 1. Vamos a ver. Las proporciones vamos a ponerle a 1 y a 2. Me dice que están en la proporción de 3 es a 1. Recuerde que las abundancias siempre están en porcentajes. Profesor, ¿y cómo lo saco? Fácil, mírame. Vamos a decir aquí, mira, cómo saco a 1. A 1 en porcentaje sería 3 del total. Tengo 3 y 1. ¿Cuánto serían las 2? La suma 4. Entonces, 3 cuartos por 100. Esto me va a dar 75%. Y el a2, la abundancia 2, sería 1 de 4. Un cuarto por 100. Y esto sería 25%. Muy bien, profesor. Ya tengo mis abundancias y tengo mis masas. Entonces, mi fórmula que me va a ayudar a hacer el problema va a ser la siguiente. El peso atómico o masa atómica promedio va a ser igual a quién? A la masa del primero por su abundancia, más la masa del segundo por su abundancia, todo sobre 100. Reemplacemos entonces, a ver, la masa del segundo por su abundancia, más la masa del segundo, 44 por su abundancia, 25. Todo sobre 100. Todo sobre 100, ¿sí? A ver, vamos a ver. Si usted multiplica y divide esto, ¿cuánto le va a salir? Esto tiene que salirle un promedio de 41. 41. En este caso, UMAS. Por ahí usted tiene que ver las claves que también tienen que ser de unidades UMAS. Respuesta, BOR. Bueno, muchachos, con esto estamos dando por concluido este corto video. Espero que sea de su agrado. Por favor, repasen, ya que estos, ya vamos haciendo dos semanas de problemas de repaso y espero, pues, que te sirvan bastante para tu examen trimestral, ¿sí? Cuídate, que Dios me los bendiga y nos veremos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!